Muy buenos días de nuevo con ustedes, queridos amigos, queridos venejuzenses, para hablar de algo que interesa. Temas municipales, evidentemente. Fiestas. No se lo pierdan. Pues, ¿recuerdan ustedes cuando las fiestas municipales, las fiestas de Venejuzar, fueron suspendidas unilateralmente por la alcaldesa? Porque se quedó sin partida presupuestaria, puesto que no tuvo el apoyo de sus socios de gobierno y contó con los votos en contra, razonados, del Partido Popular. Entonces, cargaba a la alcaldesa en contra del Partido Popular porque nos hacía responsables de que no hubiesen fiestas. Sin embargo, ahora tenemos que oír lo que dijo en último pleno, que la culpa no era ni más ni menos que de sus socios de gobierno, el Partido Socialista. La verdad es que tengo que darle las gracias eternamente a la señora alcaldesa por reconocer su error y, segundo, por echarle la culpa al Partido Socialista, sus socios de gobierno. Gracias, señora Rosa. Es triste e indignante que el Partido Popular y el Partido Socialista hayan bloqueado a todo un pueblo y con su voto dejen sin fiestas a todo un pueblo. No solamente de fiestas patronales, sino de todas las fiestas que se van a realizar o que se pretendían realizar de aquí al 31 de diciembre. Pues ahora, la señora alcaldesa, doña Rosa García, enmienda la plana, quiero decir, rectifica la acusación que en su momento hizo contra el Partido Popular, contra los concejales del Grupo Popular Municipal del Ayuntamiento de Benajuzar, echándonos la culpa de haber suspendido esas fiestas, y reconoce públicamente que no fue así. Reconoce públicamente que la culpa es de su socio de gobierno, el Partido Socialista. Repito y reitero, gracias, Rosa María García, alcaldesa de Benajuzar, por reconocer el error. Muy bien, pues ya finalizadas las intervenciones, sí que quería hacer una apreciación al señor Bernabé. Porque aquí no ha habido una falta de entendimiento entre PSOE y Ciudadanos. Aquí la falta de entendimiento se ha producido entre el propio Partido Socialista, que no votaron de la misma manera entre sus concejales, y ese es uno de los motivos por el que hoy nos encontramos aquí, porque tenemos que sacar la tasa adelante. Así que Ciudadanos se mantuvo a favor y se mantiene a favor a la hora de votar esto, igual que sucedió anteriormente con el tema de las fiestas. Así que Ciudadanos se mantuvo a favor y se mantiene a favor a la hora de votar esto, igual que sucedió anteriormente con el tema de las fiestas. Así que eso sí que quería dejarlo claro. Aquí no ha habido una falta de entendimiento por parte de los dos partidos de equipo de gobierno. Ha sido el Partido Socialista. Bien, pues permítanme que siga hablando un poquito más de fiestas. Resulta que hace muy pocas fechas tuvimos la ocasión de poder disfrutar de las fiestas de Halloween. Bien, pues unas fiestas que ya llevan años celebrándose en el municipio, al igual que en todos los municipios de todas las comarcas, de toda la provincia, en fin. Bien, pues lo que tengo que resaltar es que las economías familiares, el precio de la cesta de la compra, los impuestos, la luz, una serie de condicionantes están haciendo que tengamos que apretar el bolsillo considerablemente y hasta incluso a él se llega hasta aquí a final de mes o incluso no se llega a final de mes. Eso no pasa con el Ayuntamiento de Benejuzar. El Ayuntamiento de Benejuzar dispara con pólvora, no de rey, con pólvora de emperador. Y bueno, a las pruebas me remito. Resulta que en las últimas fiestas de Halloween el Ayuntamiento se ha gastado 8.500 euros en una atracción de una serie de personas que hicieron un espectáculo en la plaza, justo en el auditorio de la plaza de España. Y bueno, pues yo creo que no estamos para que el equipo de gobierno, en este caso la alcaldesa, se gaste 8.500 euros en una atracción, en una simulación, en un espectáculo de figurantes, de disfraces, que bueno, alguien lo podrá entender. Yo no lo entiendo. No lo entiendo porque nunca me hubiese gastado 8.500 euros en eso. Hay otras prioridades y no es la época para gastarse el dinero de los benejuzenses en esas cosas. Bien, alguien lo podrá entender, supongo que habrá gente que sí que lo entienda, pero yo tengo que mojarme y decir que no lo entiendo y no lo entenderé nunca. Eso es todo, queridos benejuzenses. Nada más. Seguimos trabajando, seguimos en la oposición y nos vemos pronto. Mucha fuerza, mucha salud y hasta la próxima, benejuzenses.